Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar del profeta Jeremías. Para esto, primero la recomendación. Yo qué más quisiera que pudieran ustedes leer o haber leído ya el libro del profeta Jeremías. No sé si lo hayan hecho, pero sí conviene hacerlo. El tema que vamos a ver el día de hoy, espero que no sea muy largo, porque no se pretende saturar de información sobre Jeremías. Pero sí conviene leer el libro, entonces quisiera que pudiéramos balancear este día de alguna manera en donde también equilibremos esto, poder leer el libro. Pero tomen a lo mejor, si no todo, porque es largo, al menos partes sustanciales que se vayan mencionando en la exposición. Creo que sí es importante, pues, ¿verdad? Para darnos una idea de cuáles son los elementos que particularmente se señalan ahí en la exposición. Bueno, pues, de nuevo, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro tema. Listo. Vamos entonces a la exposición. Todas estas diapositivas supongo que las tienen ustedes, pero de pronto si faltara algo, tengan la confianza de solicitarlas. Entonces, a esta diapositiva no le he añadido absolutamente nada, hice solamente algunas correcciones de ortografía, pero nada más. Muy bien, bueno, aquí a un lado tenemos el título, pues, del libro y también el título de nuestro tema, que es Jeremías. El nombre en hebreo es Jeremí Yahú. Es un nombre teofórico, evidentemente, porque la terminación Yahú hace referencia a Dios. Bueno. Datos que ofrece el libro. Nos basamos en el libro del Padre Sikre. El libro del Padre Sikre es muy abundante en el tema de Jeremías. Hay otros libros más abundantes, pero yo creo que con esto es suficiente porque estamos, pues, apenas en una introducción. Primero dice, es uno de los profetas cuya vida conocemos mejor. Definitivamente, ustedes ya tuvieron la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de ver la película y a lo mejor de conocer con detalle un poquito más la vida del profeta. Numerosos textos hablan de las vicisitudes que pasó Jeremías. Además, nos dejó, aparte de su palabra, sus dudas, sus temores, sus inquietudes. No significa que podamos reconstruir su vida paso a paso, pues, al ordenar los textos, cronológicamente advertimos algunas lagunas. Bien, hasta aquí, esto de las lagunas, si quisiera, perdón, presentarlo. Este sería el esquema de Jeremías, ¿verdad? Este, cuando nos habla de las lagunas, nos presenta la dificultad. Es bastante engorroso a lo mejor aprendernos todo esto y yo no le vería mucho fruto, pero sí conviene por lo menos conocer cómo son esas lagunas. Si ustedes se fijan, en el año 627, 626, se da su vocación, pero hay que decir que en ese momento, muy probablemente, el rey es Josías. Bueno, no muy probablemente, con toda seguridad, el rey es Josías. Entonces, la predicación de Jeremías, perdón, la vocación de Jeremías se da en un contexto sacerdotal. Su padre es sacerdote, él es sacerdote o de la tribu sacerdotal de Levi, pero en ese momento, muy probablemente, es todavía un niño. Entonces, la primera predicación se pudiera contextualizar entre estos años, del 627 al 609. ¿Por qué al 609? Bueno, porque el 609 es el asesinato del rey Josías. Entonces, se cree que ahí empieza todo. No hay seguridad, aquí es donde estarían las lagunas principalmente, hasta el 608. Discursos que no tienen seguridad, certeza, como para decir, bueno, el de Joacá sí, pero estos otros no tienen una certeza, una seguridad para decir, efectivamente, tenemos una sucesión temporal. Incluso las citas, ¿verdad?, se van brincando. Algunos han pensado que el primer oráculo, el que determina, el que desencadena su predicación, va a ser el del año 605. Para el año 605, este rey Joacás ya se había ido, o más bien ya lo habían quitado, lo había quitado Necao. Ese es el rey que duró tres meses y este rey no fue bien visto a los ojos de Necao porque él quería poner a su gente y puso a Joacim, el malvado del que tanto hemos hablado. Este, en el 605 el oráculo contra Egipto es muy fuerte y probablemente haría referencia a una situación que se vivió en el mundo en ese momento, que es la batalla de Cárkemis o Cárkemish. Esta batalla de Cárkemis es un elemento decisivo porque Cárkemish era el último bastión asirio. Entonces, como Egipto estaba apoyando a Siria, decidió subir para evitar la destrucción de Cárkemis, la conquista y no consiguió nada. La verdad es que no ocurrió ningún beneficio para Egipto, conquistan los babilonios, se adueñan de esta parte importante. Déjenme ver si podemos ver el mapa, esto sería útil por lo menos para ubicar Cárkemish. Este, aquí lo tenemos, aquí está un poquito más claro. Déjenme ver si pudiéramos hacer la imagen más grande, sí, sí lo podemos hacer. Bueno, aquí está Egipto, aquí está Tebas, evidentemente, y este camino que ustedes pueden ver por aquí, que va por la parte norte de Egipto, por África, esta sería la delta del Nilo, y va por aquí está, pues este camino, luego pasa por lo que sería la península del Sinaí, pasa necesariamente por el territorio de Palestina, puede llegar a Jerusalén o puede no llegar, y pasa por aquí, por este caminito, que es la costa Filistea. Bueno, llega Megidó, y ya va subiendo, aquí tenemos lo que es Cárkemish. ¿Qué es lo que ocurre con los babilonios? Aquí los babilonios, bueno, dice 605, pero no dice mucho, los babilonios empiezan a conquistar esta área, poco a poco, en el 612 es cuando se da la conquista de Nínive, la gran capital, y poco a poco se van adueñando de toda esta zona. Sin embargo, el punto decisivo todavía estaba aquí en Cárkemish, porque esta zona de alguna manera evitaba el paso directo hacia acá, este es todo un desierto, pues, ¿verdad? Entonces, esta zona evitaba el paso. Quien dominaba Cárkemish en ese momento, pues, dominaba también el sur, hasta Egipto. Entonces, cuando llegan los babilonios, y en el 605 destruyen Cárkemish, abren la posibilidad para ir bajando por aquí. Ese es el contexto de la batalla de Megidó, porque este camino se conoce como la vía Maris, el camino del mar, y la batalla de Megidó, donde muere Josías en el 609, es porque el rey de Egipto o faraón, Mecao, pasaba libremente por aquí. Y él se sentía muy tranquilo de hacerlo. Entonces, ese es el problema para, pues, para los, ¿cómo se llama? Para los conquistadores. Pues, ellos pasan libremente y de pronto sale Josías a querer impedir su paso. O más bien para los defensores, los conquistadores, eran los babilonios. Y entonces, ahí es cuando muere. Pero el 605, cuando Egipto va, y entonces pierde la batalla de Cárkemish, regresa. Y cuando regresa, en ese año, Jeremías hace, pues, toda una predicación, ¿verdad? Bastante fuerte en contra de este, de este país, de Egipto. Entonces, eso puede reflejar el inicio de su predicación oficial, porque ahí tenemos ya al rey Yoyakim, que es un aliado incondicional de Necao. Entonces, estas son las lagunas que de pronto, pues, no encontramos con mucha claridad. Perdón, en el texto. Ay, yo soy, no me tomé el café. Pero bueno, este, esto solamente para conocerlo como, como elemento probativo de que efectivamente sí tenemos lagunas, no tenemos una sucesión perfecta dentro de nuestro, de nuestro texto. Una sucesión cronológica incluso. Entonces, pues, bueno. Vamos aquí, o regresamos aquí, pues, entonces, no podemos precisar estos detalles, pero este punto, ¿verdad?, sería esencial, el de 605, que es la batalla de Cárkemish. Luego viene la primera deportación. La primera deportación es bastante extraña. Se da en el 597, pero es bastante extraña porque va más allá de una deportación de castigo. Ha habido numerosas investigaciones recientes en las que algunos dicen que fueron dos lugares de deportación, que por una parte, algunos fueron a Babilonia, a la corte Babilonia, y se establecieron en lo que sería la ciudad de Babilonia. Y algunos otros argumentando precisamente la cita de Ezequiel, que es en el capítulo 3, si no me equivoco, donde empieza esta, que se termina la visión de Dios y comienza la misión del profeta, dice, Y entonces el Espíritu me llevó a los deportados que se encuentran junto al río Kebar. Entonces, no es la capital Babilonia, no es la corte, sino un río. Entonces, esto también sería extraño. Y estos deportados que están junto al río Kebar, probablemente serían el otro grupo, los que se van 10 años después. Entonces, ahora, cuando nosotros escuchamos ese bello salmo, que ya se hizo también una canción muy popular en los ríos de Babilonia, y si en los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, y a cuál río pudiera ser referencia, pues probablemente al río Kebar. Entonces, estaríamos en ese marco de otro lugar de deportación. Entonces, por eso la primera deportación tiene ese, ¿qué podemos decir?, esa oreola de enigma, de que era realmente una deportación en la cual hay violencia, o era, pues todo lo contrario, un tipo de distinción con la cual se llevan a los más importantes de la ciudad, se llevan incluso al rey, pero para colocarlos en una corte, ¿verdad? O sea, eso queda todavía en duda, no hay violencia en este año, pero sería como la separación de Egipto, como decir, a ver, este Yoyakim, tú ya no vas a tener aquí puesto. Entonces, en esa misteriosa muerte de Yoyakim, y en la sucesión de otros Yoyakim, que se llamará Jeconías, es en el contexto en el que se mueve esta deportación. Bueno, todo eso ya lo conocen ustedes, es parte de los temas de historia que ya hemos visto. Ahora bien, hay que analizar el valor de las afirmaciones del libro para formar la historia de Jeremías. Quizá habrá que ser un poco escépticos, más que ingenuos, pensando en que quizá no corresponda exactamente la cuestión histórica. Es que a veces pareciera que Jeremías adapta, fusiona tradiciones, incluso pone fechas como para garantizar que lo que está diciendo es cierto, pero pudieran ser ciertos anacronismos. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Brevemente menciono aquí algo que no va a aparecer en el texto. Creo que tampoco aparece aquí en el libro del Padre Sikre, pero sí aparece en ese otro libro que en algún momento utilizamos, el de Israel construye su historia de Thomas Romer. Ahí citando Thomas Romer a otro autor que se llama Bernard Doom, que ya lo hemos escuchado muchas veces por grandes genialidades exegéticas que ha tenido este señor o que tuvo este señor particularmente hacia los años 70, bueno, pues descubrimos que también es un estudioso de Jeremías. Solo que desprecia a Jeremías Bernard Doom. Bernard Doom dice que Jeremías son algunos oráculos solamente. Básicamente esa es su postura. Eso es lo esencial de Jeremías, los oráculos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que creció como una selva, como un bosque sin control. ¿Y por qué creció? El argumento es por el deuteronomismo. Entonces, el deuteronomismo sería lo que enmarca, o bueno, no lo que enmarca, sino el fondo, por así decirlo, donde se insertan estos oráculos de Jeremías. No estamos totalmente de acuerdo, si hablamos de la influencia del deuteronomismo en los oráculos de Jeremías, pero no estamos totalmente de acuerdo en esta situación de que haya crecido como un bosque, pues, ¿verdad?, sin tenerse, o sin tener en cuenta, sin tomar en cuenta para nada un orden, un planteamiento, una edición. No, claro que no. Bueno, cerramos este breve paréntesis y continuamos. Entonces, sí tener cuidado con estos anacronismos. Vida y actividad profética de Jeremías. Nació hacia el año 650 en Anatot, un pueblecito a unos 6 kilómetros de Jerusalén, un poquito hacia el norte. No está muy lejos, obviamente, ¿verdad?, pero no es Jerusalén. Eso hay que decirlo claro, porque incluso en algún momento Jeremías quiere salir, ya una vez que se da el sitio de Jerusalén, en el 697, junto con la deportación, y quiere salir y habla de que por ahí tiene una dificultad con los soldados babilonios que no lo dejaban salir. Pero bueno, se comprende que haya tenido en estima las tradiciones de dicha zona. Habla de Raquel y Efraín. Hay que recordar que son la provincia que está un poquito al norte de Judá. Habla del santuario de Silo y, sobre todo, concede mucha importancia a las tradiciones del éxodo, la marcha por el desierto, la entrada a la tierra prometida. Ahí nos damos cuenta, pues, de estos elementos deuteronomistas, que son la bandera del deuteronomismo. El título del libro indica que Jeremías era hijo de Gelsías, de los sacerdotes residentes en Anatot. Y aquí pudiera estar vinculado su ascendencia, pues, ¿verdad?, al sacerdote Abiatar, que había sido desterrado por Salomón a Anatot. Ser levita y ser sacerdote no era lo mismo. Normalmente, los levitas efectivamente se convertían en sacerdotes, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Ahora bien, los sacerdotes o el sacerdocio se heredaba. Entonces, se hablaba de la familia de... No, pues, él es de la familia de Abiatar, por ejemplo. Y entonces, ese grupo de sacerdotes iba heredando su sacerdocio, como si lo fuera custodiando, pues, por algún privilegio que en algún momento se les había dado. No había concursos para ejercer el sacerdocio ahí en el sur, pero, pues, de alguna manera esa era su organización. Entonces, por derecho, al decir que era hijo de Gelsías, de los sacerdotes residentes en Anatot, por derecho le tocaba ser sacerdote. Bueno, parece que Jeremías nunca actuó como sacerdote, ese es el otro punto. Para algunos, la formación rígida y estricta de los sacerdotes se muestra en su lucha contra la idolatría. Aquí me faltó una S. Son meras conjeturas todo esto, ¿verdad? ¿Por qué lucha contra la idolatría? Bueno, ya lo sabemos, porque la Reforma de Josías tiene mucho impacto. Vamos a ver más adelante cuál era su actitud ante la Reforma de Josías. Pero claro que tiene mucho impacto. Y la lucha contra la idolatría será, ahora sí, que la pata de palo del pueblo de Israel. Siempre, siempre, siempre estarán luchando en contra de la idolatría. Respecto a su vocación, hay un autor, que ahorita no me acuerdo, es un hombre que habla de las vocaciones proféticas. Así se llama el libro, si no me equivoco, las vocaciones proféticas. Y habla de un cierto esquema dentro de la vocación profética. Esquema que también tiene Jeremías. Todavía joven recibe la vocación profética. Muy probablemente podemos decir que hasta niño. Quizá no tan joven, joven como pudiera pensarse así de unos 20 años, 15 años. Pero quizá todavía un niño. Entre, pues no sé, unos 10 a 12 años quizá. Todavía en ese margen. Sigue el esquema de vocación, como el de Gedeón. Se detectan seis elementos. El encuentro con Dios. El discurso introductorio. El orden con los verbos técnicos. Ir y enviar. Esto, para hacerlo discurso de vocación, tiene que ir. El verbo ir, que es el verbo jala. Y el verbo enviar, que es el verbo referido a Dios. Y es shalaj. Hay una objeción del enviado. Soy, soy un niño. Palabras de aliento con la fórmula, yo estaré contigo. Y el signo de la elección divina. Todos estos elementos aparecen en la vocación de Jeremías. Yo estaré contigo es una garantía de que no se preocupe. De que es Dios, es el Señor, el que va a mantener esta promesa. El que va a mantener esta fidelidad. Quien de alguna manera va a sostener al profeta. A pesar de las objeciones que él presenta. Que son bastante normales, bastante naturales. El encuentro con Dios. La vocación de Jeremías es muy distinta a las otras. En cuanto a vocación. Pero en cuanto a esquema es muy similar. Con los demás hay teofanías muy marcadas. Mientras que él solo dice. Recibí la palabra del Señor. No dice, por ejemplo. Vi el trono del Señor que estaba ahí revoloteando. Lleno de serafines. No, no dice esto. O no habla de la nave, ¿verdad? Que se habla en Ezequiel. Si de pronto unos seres sostenían una nave. Que venía agitándose con ruido. Ezequiel, perdón. Y yo caí rostro en tierra. No. Sino que es una vocación discreta. El discurso introductorio. La idea principal se encuentra al final. Te nombraré profeta de las naciones. Dios piensa en Jeremías antes de que nazca. Este profeta no ha sido llamado para gozar de Dios. Sino para entregarse a los demás. Eso personalmente se me hace muy interesante. Porque en la vocación de Jeremías nos damos cuenta de una predilección. ¿Qué significa etimológicamente predilección? ¿Qué significa el verbo, el participio en este caso? Dilectus. Dilectus significa amado. Entonces, predilectus es el que ha sido amado desde antes. Entonces, la predilección en la vocación de Jeremías y en Jeremías mismo se refiere a esto. A alguien que ha sido amado desde antes, que ya es conocido, concebido desde antes en la mente de Dios, evidentemente, y que a quien se le forma todo un proyecto. Dice aquí el autor, no para gozar de Dios, no para un disfrute egoísta del encuentro con Dios, sino a alguien para entregarse a los demás, para ser ese signo, ese mensajero de Dios y en sí mismo, pues, desgastar su vida de entrega a los demás. La objeción que presenta Jeremías, dice, siente miedo por, no por hallarse ante Dios, sino por la grandeza de su misión. No sabe hablar y añade que no tiene edad, es muy joven. Ese también era un impedimento dentro del judaísmo, porque la palabra testimonio, pues, tiene toda una derivación muy interesante. La palabra testimonio viene de testis, testis que es testículo. Entonces, quien da testimonio, tiene que ser un varón, y un varón, este, ya hombre. Entonces, no pueden dar testimonio ni las mujeres ni los niños, porque este testimonio no es válido. Entonces, podemos dar una revisada a las partes en donde se habla de testimonio, cuando dice Jesús, yo no doy testimonio por mí mismo, porque si no, mi testimonio no sería válido. Y después explica, este, por qué si sería válido su testimonio, son esas partes difíciles, ¿verdad?, de los textos, pues, que encontramos a veces sobre el testimonio. Otro da testimonio de mí. Bueno, pero este, este testimonio, entonces, tenía esa característica, ser solo un varón, hombre, el que da testimonio, el que habla de esta palabra. Por eso no es extraño, cuando llegan las mujeres a presentarse entre los apóstoles y decir, bueno, es que vimos a Jesús. Entonces, ya después, cuando reciben los discípulos de Maús la visita de Jesús, que lo encuentran, entran a su casa, comen con ellos. Entonces, llegan estos discípulos con Simón Pedro, con los discípulos, y les platican, y se emocionan, ahora sí. ¿Y qué dicen? Bueno, algunas de nuestras mujeres dijeron haber visto a Jesús, pero no les creyeron, obviamente, y no les creyeron porque eran mujeres, porque el testimonio no era como tal testimonio, no tenía mucho valor, porque eran mujeres. Entonces, en ese sentido, Jeremías dice, bueno, pues yo soy un niño, no, no puedo hablar, entonces no puedo dar testimonio, no puedo ser un profeta ante el pueblo mismo, ni ante el rey, mucho menos ante el rey, porque no tiene las características todavía físicas para ser un verdadero profeta. Eso también pudiera valer como objeción. Orden, Dios no acepta su objeción. O sea, está bien, Jeremías, eres muy joven, pero vas a ir. Y la orden, pues, incluye cuatro verbos fundamentales, pues, para la concepción de un profeta. Primero es enviar, eso es lo fundamental, enviar a donde vayas, a donde te mande, irás. Enviar, confiar, esos dos elementos para garantizarle que se tranquilice, que no hay problema, que él va a estar con él. Y la orden, ir y hablar, ¿verdad? Entonces, una vez que vaya, no solamente va a ser un mensaje simbólico, como algunos otros profetas, incluso Ezequiel, que va y sí, sí tiene discursos, sí tiene elementos parenéticos de exhortación, pero en este caso, más bien son sus signos, los signos que le dice Dios a hacer. Haz un hoyo en la pared y por ahí brinca, cómete la galleta, y tantas otras cosas que son bastante interesantes como signos. En el caso de Jeremías, Dios le manda ir a predicar, ir a hablar. Dios ahora restablece la relación, un yo-tú-ellos, es la única que justifica una vocación. Algunos filósofos se esfuerzan, sobre todo uno creo que, si mal no me falla la memoria, se llama Mircea Eliade, y él habla, pues, de esta filosofía de la religión, y ese señor Mircea Eliade hace, o pone esa relación con Dios de un yo humano con un tú divino. O sea, el yo es la identidad, es uno mismo, y el tú divino es esa alteridad, pero divina. No es lo más la alteridad de encuentro, cuando alguien se encuentra con otro alguien, ¿verdad? Este, entonces, es un yo humano que se encuentra con un tú divino. Esa relación es única, porque habla de la experiencia del fenómeno religioso. Pero aquí el fenómeno religioso se abre, y se abre precisamente para un ellos. ¿Por qué entonces ese yo-tú ahora se abre hacia un ellos? Bueno, se abre hacia un ellos porque busca restaurar, reparar, arreglar la relación del tú divino con el ellos, para precisamente tener esa unidad. Entonces, bueno, aquí el yo sería la parte humana de Jeremías, serviría como un vínculo, como el elemento necesario para hacer una misión y, pues, una vocación. Ese punto es interesante. Bueno, las palabras de aliento, con la forma típica, yo estaré contigo, revela un dato importante, y es que, pese a las cualidades o falta de ellas, el Señor se encargará de todo, aunque reluce, o aunque lo que reluce, perdón, es el miedo de Jeremías. O sea, esa es la parte humana de la vocación de Jeremías. El signo se inserta perfectamente en el contexto. Todo lo anterior está centrado en el tema de la palabra y del hablar. Se menciona la destrucción y Jeremías aparece como el instrumento de Dios para purificar a su pueblo. El signo de la destrucción, pues. ¿Cuándo comenzó la actividad de Jeremías? La introducción del libro dice que comenzó el año 13 del reinado de Josías. Y en otras dos ocasiones se repite que Dios le comunicó su palabra en tiempos de Josías. Así es posible, entonces, fecharlo tentativamente hacia el 627, 626, unos 18 años. Pues Josías muere en el 609. Esa sería el contexto, ¿verdad? Cuando se da esta, ¿cómo se llama? Pues esta predicación. Sin embargo, es difícil situarlo en tiempos de Josías. Ese es el punto que hablábamos hace un momento. Porque pareciera que el motivo de la profecía es la batalla de Cárquenmich. Que está en el capítulo 46 y que sugeriría ser el inicio de la profecía, el motivo. Entonces, esta está en el año 605. Ya no está el rey Josías, está muerto. Después de Josías sucede Necao, perdón, sucede Yoyakim, el malvado. Y precisamente es Necao quien impone este dominio, este dominio egipcio que durará pues algunos 10 años. Bueno. Sin embargo, hay quienes consideran que fue durante Josías cuando comenzó a predicar. Entonces, ya de niño, el discurso en el templo, las palabras contra Joacás. Pero pues, así una certeza total no la tenemos. Sin embargo, se podría pensar que Jeremías tiene una etapa pre-profética. Y así habría predicado en tiempos de Josías, aunque su vocación hubiera sido después. Estos son meras elucubraciones que nosotros queremos pues hacer, o más bien el autor quiere hacer, para tratar de acomodar, de ajustar estos elementos y entender por qué entonces la época de Josías aparece como un, aparece mencionada. Rudolf, aquí aparecen algunos autores, bueno, piensa que permaneció en Anatot después de la vocación. Netscher y Weiser piensan que marchó a Jerusalén a cumplir su misión profética. Focht afirma que se dirigió al norte y probablemente por eso las tradiciones de Raquel, Efraín, que conoce él. Pero bueno, no sabemos con exactitud. La datación de los 18 años de predicación hace compaginar las diferentes posturas, sin que éstas se excluyan unas a otras. Como fueron muchos años de predicación, entonces pudieran incluirse todas estas posturas. Esto era lo primero, bueno, durante el reinado de Josías. Esta es la fecha pues. El marco de referencia es la reforma religiosa. La reforma religiosa de Josías comienza el año 632 y comienza buscando precisamente la centralización del culto, la purificación del culto, la desaparición de la idolatría. O sea, es todo un movimiento, no es solamente que vayan a Jerusalén, no, sino es todo un movimiento de purificación. Pero no funciona al principio. El 632 dice comienza tímidamente, pero en el 622 es cuando concluye. Con el descubrimiento, y aquí lo ponemos entre comillas, del libro de la ley. Cuando se encuentra en este libro antiguo, maravilloso, ahí en el templo y que de pronto le sorprende porque no saben de qué se trata supuestamente y se ponen a proclamarlo en voz alta y todos lloran emocionados porque dicen que es efectivamente la ley del Señor. Entonces, este libro pudiera ser el corazón del Deuteronomio y también una manera para garantizar que es en Jerusalén donde van a rendir el culto a Dios. Pareciera que Jeremías se opone a la reforma de Josías, pero solo parece en el 8.8. También es interesante que Josías, en lugar de consultar a Jeremías, pues consulta a la profetisa Hulda o Huldá. Entonces, aquí podríamos decir, se opuso Jeremías, pues es que era un niño. Entonces, como que no era suficiente para decir que se opuso en ese momento. Por otra parte, valdría la pena preguntar, bueno, y los otros profetas, Sofonías, por ejemplo. Bueno, pues el profeta Sofonías lo más probable es que ya no estaba allí. Porque, bueno, a quien está consultando Josías es a Hulda. Otros piensan que en realidad no estaba en contra de Josías, pues habiendo trabajado con cinco reyes, solo habla bien de uno, que es de Josías. Entonces, pues más bien pensaríamos en su minoría de edad. Bueno, algunos otros piensan que Jeremías no se opuso a la reforma, solo que como en ese momento no era oficialmente profeta, aunque fuera sacerdote, pero no ejerciera. Bueno, pues no, no se pronunció contra eso. La actitud de Jeremías ante la reforma la vamos a encontrar en los capítulos 2, 3 y luego 30, 31. Cuidado con el 30, 31, ahorita vamos a ver por qué. Pues se manifiesta abiertamente Jeremías en contra de los cultos cananeos. Los cultos cananeos, los cultos cananeos originarios, los cultos cananeos que ahí están, de alguna manera, que subyacen allí, en Israel, en Jerusalén, y bueno, pues que se siguen practicando. Aquí pudiéramos hacer una pregunta. ¿Por qué los cultos cananeos prevalecen si se supone que el pueblo es hebreo, es judío? Bueno, pues los cultos cananeos prevalecen porque no hay pureza en los integrantes del pueblo. Muy probablemente también algunos son cananeos y porque el pueblo era fácil de adaptarse a las tradiciones de los pueblos que visitaban. Entonces, muy probablemente también por eso entendemos lo de los cultos cananeos como tan arraigados, pues, a la cultura judía. El problema religioso lo trata Jeremías en los capítulos 2-3, en donde habla de pecado y conversión. En 30-31 predomina el aspecto humano y el mensaje de salvación, el sufrimiento del pueblo, se volverá alegría. Pero esos capítulos 30-31 también se pudieran considerar una inserción que no corresponde a la vida del profeta, pero que es como una especie de librito que se insertó precisamente allí para hablar de este contenido religioso, de este mensaje de salvación. Pero eso es también otra posibilidad. Muy bien fundamentada, pero no deja de ser otra posibilidad. Durante el reinado de Yoyakim, estamos hablando de Yoyakim el malo, el otro pobre que era Yoyakim, no podemos decirle tampoco el bueno, pero era el sucesor de este, dura solo tres meses. Entonces, ni tiempo le da o ni tiempo nos da a nosotros de conocer qué tipo de reinado hubiera ejercido. Pues al comienzo de este reinado de Yoyakim, pronuncia su famoso discurso en el templo. Volvemos al punto, podría haber sido en ese momento todavía un niño, 609. Bueno, a lo mejor ya estaba más grande. Sí, comenzó a predicar desde el 627. Este, pero aún así todavía no era un profeta todavía constituido, sino hasta unos 5, 4 años después con la batalla de Cárquen. Ahí ataca el fetichismo de los jerosolimitanos. ¿Qué es un fetiche? Pues una cosa, ¿verdad? Un, ¿cómo se llama? Un elemento material que nos evoca a algo o a alguien. De ahí ya sabemos, pues, ¿verdad? En qué consiste la moral sexual, el fetichismo, ¿verdad? Este, mantener una prenda incluso de la persona del que se ama o que se quiere. Y este, o aunque no se quiera, que se desee y mantener esa prenda para generar, pues, excitación. Entonces, el fetichismo de los jerosolimitanos consistía en esto. En que ellos habían, de alguna manera, creado sus fetiches, sus diosesillos, sus ídolos, pensando que esto los iba a proteger, que esto los iba a guardar, precisamente de la influencia de Egipto que está en ese momento dominando sobre Jerusalén. Entonces, esta situación la ataca Jeremías para decir, no, pues es que el verdadero Dios es el Dios que está en el cielo. Este, por ahí en Jeremías, si no me equivoco, aparece también una diosa que se le llama la reina del cielo. Y la ataca seriamente el profeta porque son precisamente divinidades cananeas que se manejaban, pues, en ese momento. Yoyaquín decide construir un nuevo palacio, pero a fuerza de injusticias, no hay dinero. Hay que recordar que en ese momento Yoyaquín es vasallo de Egipto y está pagándole un impuesto. Entonces, pues, él busca la manera de, a través de las injusticias, del maltrato hacia la gente, construir su palacio. Jeremías lo denuncia. En el 605 se da la conquista de Cárquemes y se da la lectura del volumen ante el rey. Ese momento tan interesante cuando va Jeremías con su libro que escribió, este, hizo dos copias y va y lee todo. Y el rey lo toma y lo quema. Un rey malvado, este Yoyaquín. A estos años podrían pertenecer entonces las confesiones de Jeremías. Esta etapa de su vida que parecería una frustración. Algunos han pensado que se trata de la crisis personal del profeta. Y aunque es difícil probarlo, podemos decir que esta época termina con la primera deportación de Babilonia. Del 605 al 597. Esa frustración de decir, bueno, pues estoy predicando, estoy anunciando, pero nada sale bien. No funciona. Por allí iría este sentimiento. También pudiéramos interpretar este sentimiento no como personal, sino como la representación colectiva de lo que le está sucediendo al pueblo. Y entonces, él asumiría estos sentimientos como propios, aunque en realidad serían del pueblo mismo. Dios está enojado con su pueblo. Los invita a convertirse, pues se avecinan graves problemas. En estos años, Jeremías denuncia con especial fuerza el olvido de Dios. Dios, atención, no que Dios se olvide del pueblo, sino el olvido del pueblo hacia Dios. Que se manifiesta en el rechazo a los profetas, en el rechazo a la palabra de Dios, en el falso culto a la reina del cielo. Ahí está, ya salió. A Baal y a Moloch. Quizá el culto más repugnante era a Moloch. O Moloch, en algunos momentos aparece así. Porque era la quema de niños, que ya lo habíamos dicho. Toda una situación terrible, supersticiosa, que guardaba o conservaban el pueblo de Israel como para garantizar que les fuera bien, que tuviera prosperidad. Había cosas que no estaban muy bien. De hecho, el episodio de Jefté, cuando va a la guerra, dice, Señor, si me ayudas, cuando regrese, te voy a ofrecer a la primera persona que salga de mi casa. Ese episodio pudiera estar influenciado de una cierta tradición cananea, como esta la de Moloch, como para decir, vamos a amarrar a la divinidad, a obligarlo. Porque como ya hice una promesa, entonces ahora el cumplírsela va a garantizar que me dé la victoria. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer ese tipo de promesa? Solo por ganar una batalla, una guerra. Bueno, pues, a Jefté. A Jefté se le ocurrió. Y sabemos entonces que ese texto pudiera ser didáctico porque al final nos enseña que no hay que hacer esas promesas a Dios porque dice que sale su hija a quien más amaba, ¿verdad? Si hubiera salido alguien más, a lo mejor no hubiera sido el problema tan grave. Pero salió su hija a quien amaba. Entonces, este episodio, que vuelvo al punto, pudiera interpretarse como didáctico, es para mostrarle al pueblo no hagan esas promesas porque pareciera estar, como se dice, muy relacionadas a los cultos cananeos. A ver, bueno, vamos a, como lo vamos a sellar un pacto, una alianza, vamos a quemar a un niño y bueno, ahora vamos a garantizar esa protección. Algo, vuelvo al punto, bastante repugnante, absurdo, algo muy feo. Aparecen otros temas como injusticias sociales, la responsabilidad del rey, falsas seguridades humanas, y lo clásico, poder y dinero. La primera deportación, del 597, reflejaría propiamente el castigo. Se llevan a Jeconías, el sucesor temporal de Yoyaquín. El padre de Sikresi se equivocó. En el libro dice que se llevan a Joacás. A Joacás no se lo llevan, sino a Jeconías. Y estos dos nombres son una distinción artística artificial. Una distinción artificial porque en la Biblia aparece Jehoiakim, o Jehoiakim. Entonces, para evitar una confusión, separamos o separan, ¿verdad? El padre de Sikre y algunos otros traductores, Jeconías, para no ponerle Jehoiakim, de Jehoiakim, que es Joaquín. Pero estos nombres son lo que ayer incluso comentábamos con Orlando, pues, ¿verdad? Puede ser Joacín, Joaquín, pueden ser muchas cosas porque son meras aproximaciones para separar los nombres. Bueno, durante el reinado de Cedecías, el reinado de Cedecías se da precisamente después de esta transición. Una vez que asesinan, bueno, que muere Jehoiakim porque no se sabe qué sucedió. Lo más probable es que lo hayan mandado matar los babilonios. Sucede el trono de manera muy temporal. Este otro Joaquín que será llamado Jeconías, al que se llevan allá a Babilonia, lo sientan en un trono que tiene sometidos incluso a otros reyes o que están debajo de su trono. Le sucede a él el rey Matanías, que se cambiará el nombre por Cedecías. Y que va a estar, pues, más de 10 años, va a estar 12 años precisamente ahí al frente de Jerusalén. Hay que decir una cosa. A Cedecías se le considera rey de Jerusalén o rey de Judá, pero como tal no era un rey, era un vasallo, era un rey vasallo, porque ahora había sido impuesto por Babilonia, ya no por Egipto. Una vez que se da la conquista de Cárquemich, va bajando Babilonia y conquista el resto. Entonces, al conquistar el resto, crea reinos vasallos, es decir, imponiendo un rey y de alguna manera garantizando el recurso, garantizando impuesto, tributo de parte de ese rey vasallo al imperio Babilonia. Entonces, esto era, pues, estrategia, más que otra cosa. no era ni por bien del pueblo, tampoco por mal del pueblo, sino más bien una estrategia política y económica que les funcionaba bastante bien. Los primeros años de Cedecía son relativamente tranquilos, la deportación ha causado una gran conmoción en el pueblo. Si ya no estaban los intelectuales, si ya no estaban los que de alguna manera, pues eran los poderosos, la élite de Israel, bueno, pues ahora se sienten tristes, desolados. Se ha mostrado que Dios no defiende a su pueblo de manera incondicional. Hay que recordar que la tradición del éxodo incluso manifiesta a Dios defendiendo a su pueblo no por la bondad de su pueblo, sino por el honor de su nombre y hay alguna expresión por ahí que es bastante interesante cuando dice yo no los defenderé por ustedes, sino por el honor de mi nombre para que no se burlen las naciones extranjeras. Entonces, eso lo pensaban y decían no, no le hace que nos portemos mal. Entonces, ahora se manifiesta que Dios también permite el castigo cuando el pueblo es culpable. Los que permanecen en Jerusalén y Judá en ese momento se sienten los buenos porque, bueno, se llevaron a los malos o a los, aunque era la élite, se llevaron a los que de alguna manera no habían sido elegidos por Dios. Claro que también ya aquí se pudiera empezar a interpretar la famosa teología del resto, pero, este, pues sí, empiezan a sentirse un poco orgullosos estos que se quedaron en Jerusalén y Judá, pero les va a ir peor porque van a ir a una situación de esclavitud mucho peor que a la situación de corte, de tranquilidad en la que se encuentran sus, sus coterráneos que fueron deportados en el 597. Jeremías escribe una carta para los desterrados en el capítulo 29 advirtiéndoles contra los falsos profetas que el exilio será largo porque había incluso una tendencia de los falsos profetas a decir, no, no se preocupen, el exilio va a durar poco tiempo, van a regresar, etcétera, etcétera. En el 593 se reúnen en Jerusalén para hacer una alianza en contra de Babilonia. ¿Quiénes se reúnen? Se reúne pues lo que sería la corte de Jerusalén con el rey, se reúnen los poderosos y llega Jeremías mostrando un yugo diciendo pues que por favor se se animen pues a desistir de esta alianza a no luchar en contra de Babilonia sino más bien a someterse a ir al exilio. Quizá por miedo se decías no procede, no le hace nada pero no lo quiere porque Jeremías es el profeta del terror, el que va a anunciar pura desgracia. Recordamos también esa cita que incluso apareció en la película cuando llega Jeremías con ese yugo de madera y va ahí el otro el sacerdote y se lo rompe y le dice yo el señor dice yo destruiré mis yugos de Babilonia y seréis libres y cosas así y mentiras dice Jeremías si eso que estás diciendo tú es cierto adelante y si no vas a morir en un año y no solo va el señor a traer un yugo de madera sino un yugo de metal entonces es mucho peor en el 588 hay un grupo dentro de este parlamento que podríamos llamar en Jerusalén perdón que pues se ponen del lado de Egipto y presionan al rey a que no pague el tributo a Babilonia ¿cuál es el argumento? pues el argumento es mejor le pagamos a Egipto y que nos ayude a liberarnos de los babilonios y esa era la idea porque bueno si se unían por lo menos iban a hacer un frente a Babilonia todos los pueblos que habían sido subyugados por ellos pero no funciona y no funciona porque lo único que hacen es como decimos picarle la cresta a los babilonios que ya estaban en ese momento sitiando Jerusalén y bueno al darse cuenta de estas cosas rápido actúan es entonces cuando Jeremías es acusado de traición a la patria es encarcelado vienen los problemas graves luego después de estos problemas graves la caída de Jerusalén ¿cuál es el argumento para acusarlo de traición a la patria? pues muy sencillo que esté predicando en contra de ¿cómo se llama? de de Jerusalén del rey del rey Cedecías bueno antes de abordar este punto hay que decir que es muy famosa esa frase de Jeremías precisamente cuando el rey Cedecías estaba entre la espada y la pared cuando le decían ándale únete a Egipto Egipto te va a ayudar Egipto te va a permitir vencer a los babilonios y este entonces está el rey si confía o no confía si pide ayuda o no pide ayuda y Jeremías se acerca y le dice de manera frontal muy fuerte maldito el hombre que confía en el hombre entonces pues esto es un grito terrible porque está en el fondo justificando o diciendo que el hombre que confía en el hombre es maldito porque no tiene garantía de que el hombre le cumpla sus promesas el hombre se muere y no puede cumplir sus promesas entonces el único en el que hay que confiar es en Dios después de la caída de Jerusalén en el 586 587 586 los babilonios abren brecha en las murallas dividen al pueblo en tres grupos los que quedarán libres los que serán deportados y los que serán juzgados personalmente por Nabucodonosor dejan en aparente libertad a Jeremías luego hay cierta confusión lo hacen prisionero se lo llevan a Ramá y luego ya que se dan cuenta de que no era este sujeto de castigo de que se lo fueran a llevar pues lo sueltan otra vez y le dan varias opciones entonces le dicen ¿a dónde quieres ir? él dice pues me voy con Godolías que es el gobernador de Jerusalén en ese momento sin embargo a los tres meses de estar allí ¿qué es lo que ocurre? pues que un tal Ismael asesina a Godolías y entonces huyen a Belén tienen miedo a las represalias entonces se llevan a Jeremías a la fuerza Jeremías este les está diciendo que no que por favor lo dejen libre y no lo dejan libre y ya una vez que piensan que pudiera este Jeremías representar un problema pues se lo llevan mejor a Egipto con ellos no lo dejan libre y allá lo sigue acusando Jeremías de idólatras aquí vamos a hacer una pequeña pausa para ver el para ver el este ¿cómo se llama? el mapa si ustedes recuerdan ya habíamos visto donde se encontraba Egipto Tebas no aparece aquí Tafnis bueno pero está precisamente en esta región al entrar justo aquí entonces ya entrando a Egipto se libran de la pues si de la amenaza tan fuerte que pudieran correr del riesgo tan grande allí en Jerusalén entonces mejor vienen a refugiarse en Egipto pensé que aparecía aquí Tafnis pero no no aparece bueno regresamos sobre el mensaje de Jeremías un segundo permítame un segundo bien ¿cuál es el mensaje? en una sola palabra podríamos decir que es la conversión siguiendo a Oseas concibe las relaciones del pueblo con Dios en clave matrimonial aunque parecería punitiva la acción de Jeremías en realidad es redentora es decir no es castigo pues renueva la alianza de Dios y de su pueblo y llama mucho la atención la acción de su primo Hanamel de comprar un campo va a Jeremías le dice compra el campo porque es signo de esperanza de decir bueno si compramos el campo pues es razón de que algún día vamos a habitarlo de hacer alguna casita o algo pero de nada va a servir porque al final va a morir en Egipto muy probablemente asesinado pobre Jeremías se percibe en la teología del libro que el tema central es la soberanía de Dios representado manifestado en tres formas a través de la profecía como un juicio como una promesa el libro de Jeremías diferentes tipos de textos lo sabemos que hay diferentes estilos géneros dentro del libro y lo que predomina son los oráculos en forma poética pero también hay prosa también hay narración hay oráculos en forma de prosa con un estilo muy distinto al de los oráculos anteriores a lo largo del libro a los de poesía hay narraciones en primera persona hay otras en tercera persona el problema literario ahora se vincula al de la autenticidad la pregunta sería ¿todo esto lo escribió Jeremías? pues lo más probable es que no hay una teoría propuesta por Montvinkel que ya se dejó este de lado casi nadie la sostiene pero es interesante cuál era el planteamiento que en su momento se hizo él dice que hay tres tipos de textos A, B, C es simplemente una nomenclatura el texto A serían las palabras originales del profeta y conservan la forma en que él las pronunció simplemente el texto B serían las narraciones bastante largas que hablan del profeta en tercera persona gran parte de ellas sigue un orden cronológico muchos piensan que estas narraciones las escribió Baruch el secretario de Jeremías hay que decir que en el libro de hechos de los apóstoles si encontramos eso que los discursos en sí mismos parecerían ser la parte más antigua y las narraciones serían como el marco en el cual entran esos discursos un tipo representación un tipo drama en el cual pues se necesita saber cuál es el contexto histórico de esos discursos para de alguna manera exaltar su belleza entonces esto ocurre en el libro de hechos de los apóstoles y eso es lo que de alguna manera también sugeriría este autor Montwinkel el texto C serían o los textos C serían las palabras de Jeremías pero reelaboradas por los deuteronomistas que en ocasiones cambian incluso el sentido del mismo texto la la temática el orden que lleva y de pronto las la teología deuteronomista que pudiera pues cambiar brincar ser diferente los textos C serían ocho en forma de homilía y dos narraciones con discursos el problema es que muchos de estos discursos presentan la misma estructura que los discursos deuteronomistas según Nicholson tenemos introducción exhortación a la obediencia descripción de la desobediencia anuncio del castigo el problema no es que tengan la misma estructura de los discursos deuteronomistas sino que algunos han pensado que eso implicaría que ni siquiera tienen que ver con Jeremías sino que aprovecharon la coyuntura de que este profeta es un profeta ya famoso y entonces ahí introducen estos discursos y no están del todo mal ahorita vamos a ver por qué proceso de la formación del libro hay quienes consideran que se trató de un proceso bastante simple pero más bien nos inclinamos a una cierta complejidad cuál es la hipótesis el libro de Jeremías surge en su núcleo inicial cuando Jeremías dicta a Baruch sus oráculos anteriores al 605 se piensa que estos oráculos tienen un carácter amenazador otras palabras pronunciadas por Jeremías no tenían sin embargo ese carácter de denuncia probablemente los capítulos 30 31 se acuerdan que los que hablamos de la religiosidad del pueblo serían precisamente un tipo de inclusión de añadido pero como una unidad en sí misma pues dice Dios escribe un libro porque cambiaré la suerte de mi pueblo entonces este volumen no habría sido redactado por el profeta aunque tenga algunos oráculos del profeta sino que más bien reflejaría una tradición posterior a lo mejor sí existen estos oráculos pero más bien sería una tradición posterior al mismo tiempo debieron circular algunas otras palabras de Jeremías que por su temática no tenían cabida en estos volúmenes anteriores que pues de alguna manera terminaron insertándose como pudieran ser las confesiones de Jeremías con independencia de los anteriores autores contemporáneos o posteriores perdón con independencia de los anteriores textos hay autores contemporáneos o incluso posteriores que escribieron relatos sobre su vida de Jeremías entonces también estos textos pudieran haber sido incluidos en épocas posteriores muchos de estos oráculos fueron retocados ampliados a veces se añadieron pasajes totalmente nuevos sin relación alguna con el profeta sobre esto mencionar algo que me llame mucho la atención del autor Sir Arthur Conan Doyle en su libro Sherlock Holmes que seguramente es muy conocido por ustedes se dice que en cierta etapa de la vida el autor pues estaba mandando sus publicaciones semanales a una revista y la gente estaba fascinada con las aventuras de Sherlock Holmes lo interesante es que de un momento a otro Sir Arthur dejó de escribir y se enojó la gente y decían oye que pasó con Sherlock por favor continúa escribiendo termina se enojó hasta su mamá eso lo pueden ver en la biografía de Sir Arthur Conan Doyle y le dejó de hablar cortó la comunicación con él porque estaba indignada de que su hijo hubiera dejado a Sherlock a la mitad y que es lo que sucedió bueno al dejarlo así a la mitad otros escritores quisieron completar este Sherlock Holmes y de pronto surgieron multitud de escritos pseudoepigráficos o anónimos incluso en donde buscaban precisamente completar esta historia algo similar ocurre con Jeremías porque al ser tan grande su obra su predicación seguramente causa admiración entonces hay que lo que ayer se mencionaba hay que engrandecer la obra del profeta hay que engrandecer este sus discursos engrandecer los pasajes y todo esto para que pues para que tenga un impacto más fuerte en los lectores pero algunos otros pasajes son nuevos no tienen relación con el profeta entonces pudiéramos considerar pues si esa ampliación edición pero en pro de la de la exageración de la glorificación de Jeremías McCain se fija más en el proceso considera que se trata de un corpus rodante como una bola de nieve que va caminando y va incrementándose y aquí viene el problema de suerte que el texto masorético sería más bien un comentario o comentarios al corpus jeremiano y si hablamos de que el texto masorético sería un comentario automáticamente esto nos refleja el texto griego es más parco es más breve eso es lo que vamos a ver adelante ahorita todavía no lugar de la redacción final estaba en tres posibilidades donde terminó de redactar en Egipto en Babilonia o en Judá en Babilonia no de quienes peor habla el libro de los que huyeron a Egipto pues se opusieron expresamente a la palabra del señor y es a donde se lo llevan al final entonces probablemente ahí terminó su su redacción no necesariamente en Egipto pero si hablando en contra de los de Egipto los que fueron a Babilonia no perduraron en la idolatría se habla bien de ellos se les contrapone con los que permanecieron en Judá atención aquí hay un como decirlo un elemento interesante que tiene que ver con la situación de Jeremías Jeremías era sacerdote y los que conservaron la fe en el exilio fueron los sacerdotes entonces muy probablemente el hablar de que los que fueron a Babilonia dejaron la idolatría se portaron bien etcétera etcétera pues habla habla de de eso porque iban con ellos los sacerdotes que les ayudaron a mantener la fe y la esperanza en el regreso contrapone esto con los que permanecen en Judá que se alcanzan a escapar que se alcanzan a quedar y que probablemente serían aquellos que se quedan con las costumbres cananeas Rom Shiloni detecta en el libro cuatro ideologías en competición tres de ellas reflejan una mentalidad de finales de la monarquía y principios del exilio pero una cuarta es claramente post exílica y refleja la mentalidad de los repatriados de Babilonia pero no significa que lo haya escrito Jeremías estructura del libro el libro actual muestra un desorden cronológico temático que desconcierta a los comentaristas la división que se hace en la actualidad pues es temática oráculos contra el propio pueblo oráculos contra las naciones extranjeras al estilo pues de los profetas Amos e Isaías oráculos de salvación sección narrativa esto sería el esquema más o menos general del pues del libro de Jeremías relación del texto masorético y el texto griego el texto griego es un octavo más breve que el masorético o sea que por lo menos tiene dos mil setecientas palabras menos a veces le hacen falta versículos en otros momentos secciones enteras que refleja el texto más el texto griego perdón refleja una tradición más antigua porque aquí aquí aplica el principio del lexio brevior lexio brevior significa la lectura más breve que normalmente es la lectura más original la lectura auténtica el orden varía en algunos momentos caso concreto los oráculos contra las naciones donde pudieran ser distintos el orden que maneja el texto griego del masorético por si alguien tiene alguna duda el texto griego es los setenta la biblia de los setenta que se escribe en tiempos de los griegos en alejandría la explicación es la existencia de un original de jeremías este una edición que podamos decir pues primera que da lugar a dos recensiones independientes o sea se habría conocido el texto este primero y ya entonces estas dos recensiones pues se reelaboran y poco a poco van ampliándose la biblia de los setenta entonces refleja el trabajo más antiguo mientras que el texto masorético parece más elaborado con mayores añadidos y esto hablaría de una reflexión por eso nuestro autor dice que pudiera parecer más el texto masorético pues toda una como se llama un comentario al estilo de los talgum o talgumim que serían como un tipo comentario al libro mismo con eso terminamos nuestra exposición sobre jeremías yo solamente quisiera mencionar lean el libro muchachos esto es importante del libro de jeremías leyendo el libro de jeremías podemos comprender esta situación de la que ya estamos hablando la deportación la guerra todos los problemas pues que que tiene pues aquí nuestro profeta en los que se enmarca por la tarde tendremos nuestra reunión y hablaremos un poquito más de jeremías si fuera necesario que tengan muy buen día saludos que se enmarca se enmarca